La Corte Penal Internacional condenó a nueve años de prisión al yihadista Ahmad al-Mahdi al-Faki alias Abu Turab por la destrucción en 2012 de patrimonio cultural en Tombuctú. El juez filipino Raúl Cano Pangalangán constató que el yihadista obedeció las órdenes del grupo terrorista Ansar al-Din de destruir nueve mausoleos y una mezquita que eran patrimonio de la humanidad. Al-Mahdi, a pesar de sus reticencias iniciales, ejerció el control sobre sus tropas a la hora de ordenar la destrucción de los edificios religiosos, así como reunió las herramientas necesarias para llevar a cabo los ataques. Sin embargo, la Corte valoró entre las circunstancias atenuantes que al-Mahdi hiciera un llamamiento a otras personas para que no cometan crímenes como los que él ha cometido. Esta admisión de culpa cortó la duración del proceso que se cerró en apenas tres días y fue un factor que también fue valorado por la Corte. El yihadista nacido en una localidad y en kilómetros de Tombuctú fue entregado a la CPI por las autoridades de Níger el 25 de septiembre de 2015 tras una orden de detención emitida por la Corte contra él días antes.